Esta canción salió en 1961 y quise traerlo para atrás ahora en 2010, dice así Una edición en un estudio, it goes like this When the night has come and the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, no me asustaré Just as long as you stand, stand by me Hey darling, darling stand by me Oh, stand by me Oh, stand junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas por el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, ay no lloraré Oh, I won't share a team Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Tú estás junto a mí Stand by me That's glass right there Roomba Darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí 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 Junto a mí